Más de 60 recicladores de Nuevo Chimbote ya son beneficiados con cerca de 100 kilogramos semanales de material reciclable gracias al primer convenio de recolección de residuos sólidos del programa de segregación de la fuente Meta 10 que firmó la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote a través de la Gerencia de Servicios a la Ciudad con la empresa de distribución de repuestos pesqueros CUMIS. En esta oportunidad resaltar el aporte de la empresa CUMIS quien es la primera empresa en nuestro distrito en insertarse a la gestión de los residuos sólidos en un programa de beneficio social. En este caso la Asociación de Recicladores que está debidamente formalizada y que actualmente lleva a cabo todo el sistema operativo de la recolección en más de 7.000 predios domiciliarios ya debidamente clasificados los residuos y que son para beneficio de los asociados de esta asociación. Dicho convenio consiste en la entrega de cartones, botellas de plástico, parihuelas, entre otros objetos reciclables por parte de la empresa CUMIS a los recolectores de la Asociación de Trabajadores Recicladores Ambientales de Nuevo Chimbote a Tranch. Emilio Campoblanco Pinedo, gerente de Servicios a la Ciudad, resaltó la importancia del convenio firmado. Por su parte, José Luis Albuja, administrador de la empresa CUMIS, dijo que la entrega de residuos sólidos se realizarán todos los sábados a las 10 de la mañana. Además, manifestó que seguirán trabajando de la mano con el municipio de Nuevo Chimbote para contribuir con la limpieza de la ciudad e incentivar el compromiso del reciclaje en las empresas privadas y públicas. Como empresa responsable del medio ambiente, hemos firmado un convenio con la municipalidad de Nuevo Chimbote en donde semanalmente le vamos a dar de forma desinteresada lo que nosotros no utilizamos, como es el cartón y el plástico. Entonces, de esta manera nosotros formamos partes del cuidado del medio ambiente y le damos oportunidad de trabajo al programa que tiene la municipalidad. A su vez, los trabajadores de Tranch mostraron su agradecimiento con el apoyo constante que vienen recibiendo por parte de la municipalidad sureña. Asimismo, pidieron a otras empresas que se unan al programa. Yo, gracias al municipio, que estamos trabajando juntos de la mano con la municipalidad para trabajar juntos y que nos apoyen bastante en ese aspecto, nos está apoyando bastante la municipalidad. Residuos solos que lo botan así a las calles, si nos pueden apoyar porque sería un beneficio para nosotros, para el ingreso de nuestra familia. Cabe mencionar que este es el inicio de una serie de convenios que se firmarán en diferentes empresas privadas para fomentar la cultura del reciclaje y a la vez favorecer a los recicladores de la ciudad.